Ya mis labios se secaron, pues los tuyos le negaron su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas que navegan por las olas, calles, calles del viento feroz. Buenas noches amiguitas y amiguitos, estamos dentro de mi sección literaria, que lo hago con mucho gusto a diario para todos ustedes. Síganse suscribiendo, háganme su comentario y aún nadie ha ganado los libros, porque el comentario lo espero en YouTube. Que se suscriban y pongan su comentario, pero gente de Zaguayo, para que pasen a recogerlos aquí, donde hacemos la sección literaria. Bien pues, esto se llama Desesperado. Dame tu manantial para mi sed de volcán, pero hazlo ahora que estoy en plenitud, lleno de amor y vigor, y atesorada juventud. Jaime, enloquece tu cuerpo, y de él yo estoy sediento, viviendo en el cruel desierto, sin tu frescura, sin tu frescura de abril. Ven, 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 te suplico capullo, quebranta en ti el orgullo, y bésame, y bésame, y con tu beso dime, dime que soy solo, solo tuyo. Gracias, gracias Mijitos Vamos a pasar a la Sección literaria Sección musical Con este gran Excelente profesor Que nos escucha por allá en Los Ángeles California De Estados Unidos No quiero forzarte Dice esta canción Vamos a ver de que trata Esta canción del excelente Profesor Luis Moreno el Ruiseñor En la música que llegó Para quedarse Vamos a ver Lindo fondo musical Y hermosa canción Echa el profesor No quiero forzarte A que tú me quieras A que tú me quieras Porque sería injusto Someterte a algo Que a ti no te hace Tú no te imaginas Lo que yo te quiero Y por ti me muero Por eso yo intento A que seas mi amante Me gustaría mucho Que tú me quisieras Tan solo un poquito No te pido mucho Amor de mi vida Para convencerme De que si te importo Ay, claro que sí Profesor Si ya estás pensando Darme la respuesta Dímela de frente Para que yo entienda Lo que adentro sientes Muestra el sentimiento De que si me quieres Y no me rechaces Porque moriría De pura agonía Me gustaría Me gustaría mucho Que tú me quisieras Tan solo un poquito No te pido mucho Amor de mi vida Para convencerme De que si te importo Ea Hijo Si ya estás pensando Darme la respuesta Dímela de frente Para que yo entienda Lo que adentro sientes Muestra el sentimiento De que si me quieres Y no me rechaces Porque moriría De pura agonía Me gustaría Me gustaría mucho Que tú me quisieras Tan solo un poquito No te pido mucho Amor de mi vida Para convencerme De que si te importo En la música que llegó Para quedarse Escuchamos al profesor Luis Moreno El Ruiseñor Que nos cantó Esta hermosa canción Saludos Y hasta la próxima No te pido mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.